El verano se acerca y estamos preparando nuestro patio para el primer asado de la temporada. Lowe's tiene todo lo necesario para nuestro jardín. Y así tener el patio listo para divertirnos este verano. Desde muebles para exterior hasta fertilizantes y flores. Y asadores y equipo de jardinería. Y todo lo que necesites para tu patio. Quedó fabuloso. ¿Pudieras encender la parrilla, por favor? Lowe's. Siempre mejorando. Lowe's. Siempre mejorando.